El tramo Hoy 27 de septiembre la iglesia recuerda a San Vicente de Paúl Santo nacido en el pueblito de Puy en Francia en 1580 y criado en el hogar de unos humildes campesinos que haciendo un gran esfuerzo lo educaron en el colegio de los padres franciscanos. Vicente, cuyo nombre significa vencedor victorioso fue ordenado sacerdote en el año 1600 a la edad de 20 años pero su único interés en el momento era hacer una carrera brillante como religioso. Su turbio pensamiento se fue amoldando al verdadero plan de Dios y a fuerza de tribulación llegó a ser el santo que hoy conocemos. El santo comúnmente narraba la historia de su cautiverio un día mientras navegaba en el mar cayó en manos de unos piratas turcos que lo llevaron como esclavo a Túnez en donde estuvo entre 1605 y 1607 en continuo sufrimiento. Este hecho ayudó para que poco a poco su corazón fuera un poco más dócil. A los 30 años escribe una carta a su madre en donde manifestándole su tristeza por los desengaños humanos le dice que va a ir a vivir a una ermita. Allí cae a los pies de un crucifijo y frente al Señor consagra su vida, la caridad, con los más necesitados. Comienza así su verdadera historia gloriosa. Se desplazó hacia un pueblo pobre que requería de una ayuda integral y allí funda la comunidad de los padres vicentinos dedicados a instruir y ayudar a los más necesitados. Hoy hay alrededor de 4.300 padres distribuidos en 546 casas. Además, junto con Santa Luisa de Marillac decide fundar las Hermanas Vicentinas comunidad que tiene cerca de 33.000 religiosas alojadas en 3.300 casas. Pero su misión caritativa no se quedó ahí sino que viendo la necesidad de reforzar la formación sacerdotal Vicente educó a sus hermanos para enseñar en los seminarios y por eso hoy también son conocidos por su espiritualidad que los lleva a ser formadores en los diversos seminarios del mundo. San Vicente murió el 27 de septiembre de 1660 a la edad de 80 años. El Papa León XIII lo proclamó patrono de las asociaciones católicas de caridad. Entre las enseñanzas del santo se recuerda con cariño una de sus favoritas que dice que es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Hoy pidamos a San Vicente para que como él no sea suficiente que amemos nosotros a Dios sino que hagamos que los demás también lo amen que él interceda por los más necesitados, por los pobres y los que sufren a causa de la violencia pero sobre todo a causa de la indiferencia y el egoísmo de las personas.